Música Escuchame Claudia, ¿por qué no hablas con tu papá? Yo tengo que volver a mi casa, ¿sabes? Así aclaras todo. Darío, yo sé que no hay que volver a tu casa, pero ya es tarde, ya lo saben todos. Bueno, por eso mismo, entonces andá, hablá con tu papá, porque yo tengo que volver. No, no lo quiero, Darío, no lo quiero llamarme a mí, la supon que me va a meter en un internado. ¿Cómo te va a meter en un internado? ¿Por qué te crees que no quiero volver a mi casa? No lo quiero ver, no quiero llamarlo, por favor, Darío, no. Bueno, ay, qué divina, cómo duerme, Roxy. De todo corazón me gustaría quedarme a dar una mano, ¿viste? Pero me está esperando Alfredo. No te preocupes, andá tranquila, pasala bien. Bueno, chau, mi niñequita, chau. Chau, Roxy. Chau, mi amor. Chau, Héctor. Hola. Ah, chau. Mira, yo no quería decirlo, pero mamá, disculpame una cosa, vos me llamás a casa por tantas pavadas todo el tiempo, ¿cómo puede ser que no me hayas llamado para contarme esto? ¿Cómo puede ser que yo te tenga que haber llamado y preguntado para que vos me dijeras? ¿No te das cuenta que lo que pasa es grave? Es verdad. Es que es muy grave, mamá. No, pero Roxana, ¿cómo podés imaginar que yo podía pensar por un minuto que Darío, nuestro... Muy bien, es grave, es grave, de verdad, a ti te es grave. ¿Alejo? 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 ¿Dónde está Darío? ¿Dónde está Darío? A mí es que yo no fui, ¿eh? Todo serio, se lo contó todo a Feli, antes de salir. Ella les contó todo el horror, a ver cómo es ella, ¿no? Vos a mí me podés confiar, ¿sabes bien? Mamá, 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 digo... Alejo, escúchame, mírame, por favor te estoy hablando. Es muy grave lo que está pasando, decime dónde está Darío. ¿Qué pasa con Darío? No tengas el canchero porque tengo un hachazo acá en el coche que voy a agarrarle el hacha ese y te la voy a partir en la cabeza. No, 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 no le parta nada, en todo caso... Pero no puede ser, hay cosas que no... hay límites. ¿Dónde está Darío? Te lo pido por favor y no grites porque está la nena. Por favor, por favor, usted ocúpese, Darío, yo me ocupo de mí. Sí, ocúpese bien porque necesito. Camila, vamos para tu cuarto. Salud. Está rico. Bueno. Bueno, digo, al final vos nunca me contaste a mí por qué te separaste, si se puede saber. Sí. En realidad nunca supe bien lo que pasó. No, no, sí, siempre habíamos estado aparentemente bien. Habíamos terminado de parar el departamento y un día ella me sentó y me planteó que se quería separar porque conmigo se aburría. Se aburría. ¿Qué crees? ¿Un marido o uno que te cuente chistes? ¿Qué te voy a hacer con un payaso? La verdad, Feli, uno no se aburre así de la noche a la mañana. No, no, de la noche a la mañana, no. Bueno. ¿Y vos? Yo. ¿Qué, yo qué? Sí, bueno, contame de vos. No sé, ¿qué querés saber de mí? Si yo te conté, más o menos, qué hago y... Bueno, no, pero digo, no sé, nunca, nunca te casaste, no, no, no conviviste con alguien. No, no, sí cuando, viste, sí, algunas relaciones, por supuesto, esos romances o cuando era más joven, pero no, casarme o convivir, no. No, porque yo... no se dio. No hay otras razones, digamos, viste, hay cosas que no se dan y... Bueno, pero te... digo, te habrás enamorado de alguien, ¿no? ¿Algún hombre en tu vida? Qué sé yo, no sé. ¿Enamorada? Sí, enamorada, enamorada. Lo que se dice enamorada, sí. Sí, sí, estuve muy enamorada, estoy... Tucho. ¿Qué haces, Feli? Feli. ¿Qué haces, Feli? ¿Qué casualidad? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, un amigo, Alfredo, Isabel... ¿Qué tal? Hola, Alfredo, gusto. Sí, Tucha. Bueno, ¿por qué no se sientan con nosotros? Eh... Sí, dale. Sí, bárbaro. Esa chica es menor, es menor. Estamos todos muy mal con este asunto, Panigashi, está con el hachazo, Jessy, está destruida. Por favor, decime dónde está Darío. No, 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 mamá, este... No, la chica no sabía. Mirá, vos la viste, no aparece, viste. No, 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 no te hagas... No me desvíes, decime dónde está. Decime dónde está. Mamá, yo no lo voy a traicionar a Darío, no te voy a decir. Pero es que cómo... Darío es una persona grande, querido, es padre, tiene un hijo, viste, es responsable de las macanas que se manda, por favor. Sí. ¿Sí qué? Claro, no, tenés razón. Pero mamá, si vos querés hablar, hablemos. Comencemos que Jessica no es una santa, vamos a pasar... ¿Por qué estás diciendo eso de Jessica? Porque no es una santa. Bueno, bueno, mirá, 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 te voy a decir una cosa, no me importa, no me importa, no, lo que... Resulta que vos ahora te juntás con Darío, ahora son amigos, para ser macanas se juntan. No, amigos no, hermanos somos, mamá, lo dicen ustedes. Aparte, yo no lo voy a traicionar, mamá, este... Vos mismo lo estás diciendo, Darío es un tipo grande, es responsable. Cuando él crea que es conveniente salir a hablar y dar la cara, la va a dar la cara. Por lo tanto, yo no, 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 no pienso hablar. ¿Ustedes todos bien? Hoy tuvimos un día, nosotras. Sí, por eso vinimos a comer, para despejarnos un poquito, porque... Tenemos un problema con Darío. Ah, Darío. Darío es... Sí, porque él... Ella es la hermana de Panigasi. Sí, le dijiste que es otra muñada. El marido de mi amiga Roxy, esta amiga mía que vive, yo vivo... Y bueno, y Darío es el hijo de Panigasi. Mi sobrina. Ahí está. Sí, algo, por eso quería decirle algo, sí. ¿Ustedes? Es un tema, ¿no? Sí. Nosotros, sí, aquí estamos. Estábamos charlando, contándonos cosas. Justo habíamos entrado en un tema, un terreno personal, ¿no? Bueno, yo le había preguntado... Este, no. No, digo, sigan, pero no. Me voy a retirar un segundo al toalete. No, no. Les decía que, bueno, justo... Bueno, yo le había preguntado y ella me estaba contando que... Que estuvo muy enamorada de un hombre y... Bueno, justo llegaron ustedes en ese momento, ¿no? ¿Interrumpir? No, 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 no. Perdón, yo ya no soy. Feliz. Ay, Isa. ¿Qué pasó? Que te fuiste de pronto, sí. Sí, me fui de pronto, sí. Me parece que medio se desubicó, ¿viste? Porque nosotros veníamos hablando de cosas así personales y se pone a contarlas como si hubiéramos contado un chiste. Digo, y además la verdad me está aburriendo un poco él, me aburre. Eh, no, pero la verdad, digo, ¿cuál es? Esa es la verdad, lamentablemente, Isa, me aburre él. Bueno, está bien. Si querés que hablemos de la verdad, total, ya lo sabemos. Estamos hablando de Tucho. Sí. Sí, yo lo quiero, Tucho, Isabel, no te lo voy a negar. Lo quiero y lo sabe todo el mundo, ¿no? Y la gente dice, olvidar, pero tan fácil a veces no es, porque Tucho no es una persona que yo conocí en la calle, es una persona que es el hermano de tu hermano, que está casado con mi hermana, que es eso. O sea que él, yo lo veo mucho y, no sé, pero yo no, no es que intente nada ni esté en mi fantasía nada, Isabel, porque yo soy una persona sensata y sé que te quiere a vos. También sé, bueno, ya lo hablamos, lo que pasó con Chula, que de verdad no fue nada y a veces los hombres hacen estas cosas, ¿no? Como con esta loca que él estaba muy preocupada con la inspectora. Viste que Tucho es una persona que a veces no se sabe explicar muy bien, tiene alguna dificultad para eso, pero él te quiere a vos, yo sé que él te quiere a vos y está bien, mal que me pese a mí, ¿no? Te quiere a vos. Sí, a mí me duele sabe lo que te pasa, de todas maneras. Pero yo no quiero que te duela porque con el dolor de los otros no se soluciona el propio, porque por eso a mí me dolería más ser egoísta y pensar que ojalá Tucho se peleara con vos o que no estuviera con ninguno si no está conmigo, pero... No quiero que sea así, yo quiero, si ustedes son felices, bueno, no se dé hoyas. Pero vos también vas a ser feliz, felicidad, de verdad, porque que puedas amar de esta manera tan generosa, que si otra mina podría ser agresiva conmigo, creo que vos también vas a encontrar el amor, pero de verdad te lo digo, creo que tengo la convicción de que lo vas a encontrar no para conformarte, ni para conformarme yo y no sentirme culpable, sino porque de verdad... Culpable, no. De verdad lo siento, creo que lo vas a encontrar. Ya lo sé. ¿Qué pasa, mi amor?